Como los videos ASMR Y esta canción cambió mi perspectiva de mi tierra y de mi mar para siempre Mar o montaña, agua salada o agua dulce, playa o bosque Esas eran las preguntas que nos hacíamos cada año a empezar el verano para decidir dónde íbamos a ir de vacaciones Y mis padres tenían las ideas bien claras y bien contrapuestas Mi mamá amaba tanto la playa y el mar como mi papá la detestaba Pero un día cuando ya estaba más adolescente recuerdo haber parado a mi papá al regresar del trabajo cansado y fastidiado Y haberle preguntado, papá, ¿por qué detestas tanto el mar? Y su respuesta me dejó desconcertado, un poco confundido, ¿no? Porque él me dijo, hijo, no es que yo deteste el mar, yo lo amo Y desde ese momento empezó a hablarme de sus aventuras, de cuando era joven y se iba a pescar a la playa del sur de Lima Y cómo el mar se volvió para él un lugar de reflexión, un lugar casi sagrado, ¿no? Donde él podía estar consigo mismo y pensar en lo que iba a ser de su futuro Y de eso él se enamoró Lo que él realmente detestaba era la gente que iba a veranear La gente que llegaba con su bulla, con su mancha, con su comida, con sus olores A contaminar el mar Eso es lo que él detestaba Y por eso que él no quería ir a veranear en el mar Y un día también él regresando nuevamente del trabajo me dice Hijo, pensando en lo que hablamos el otro día Escucha esta canción Esa canción nunca va a significar tanto para mí lo que va a significar para ti Y tenía razón Y ese día fue la primera vez que yo escuché la canción Mediterráneo por Juan Manuel Serrano Nos encontramos en un teatro 1974, recuerden Si no me equivoco, en 1974 él seguía exiliado en México Porque no podía, como era un poeta Y hablaba abiertamente contra el gobierno o la dictadura de Franco en esa época Él se quedó exiliado hasta la muerte del dictador en el 1975 Así que este espectáculo debería ser en México Hice un programa de la televisión española Pues se acuerda a ver si hubo grabado en México Wow, ya ven ahí Esa es música, esa es jazz Esa es una especie de bossa nova El tiempo creo que es más o menos cinco octavos o seis octavos Es bien parecido a Take Five Si no conocen la canción tienen que mirarla, es a Take Five Pero sí, es bien jazzy Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa O escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Qué poeta En dos, tres frases nomás Ya ha pintado toda la escena Ya sé dónde estamos Estamos en el mar Estamos cuando él era niño Donde él ha jugado Donde él ha aprendido a conocer el mar Y amontonado en tu arena Tengo amor, juegos y penas Yo Que en la piel tengo el sabor amargo Del llanto eterno Que han perdido en ti Y en pueblos de Algeciras, Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno Dios santo Dios santo Qué fuerte Ahí en esa pequeña frase Él habla de su niñez Y después habla de sus antepasados De cómo él está ligado al mar Está ligado al mar Igualito a todos sus antepasados De Algeciras a Estambul Algeciras siendo el punto más extremo De occidente Del mar mediterráneo Y Estambul siendo la entrada Al mar negro Donde termina el mediterráneo Así que todos los pueblos Que han estado La cuna de la civilización Moderna Que dicen que han nacido Con los griegos Y después con los romanos Ha sido en el mediterráneo Que rique ese subido Esto Acá ya pasa a otra etapa de su vida Ya es mayor Ya le gusta el juego Le gusta el vino Ya se ha acostumbrado Al atardecer en la playa Y ya se llama hasta embustero Y qué le voy a hacer Si yo Nací en el mediterráneo Este es un grito del cartonense De donde es él Con todo el orgullo y la fuerza Y te acercas y te vas Después te ves a mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres poca mujer Perfumadita de grea Es un grande Como describe El mar que viene Que se aleja Como una dama Que es indecisa Que se va Pero que sabe Que va a regresar Guau Poesía Que se añora Y que se quiere Que se conoce Y se termina Y Si un día Para mi mal Viene a buscarme La parca Empujar al mar Mi marca Con un levante Otoñal Y dejar que el temporal Escuace sus alas blancas Ok Acá ya estamos Hacia el final De la canción Y él ya Habló de su niñez Habló de cuando Ya era más maduro Y ahora está hablando De su muerte Si llega la parca La parca Que es esta diosa Del destino Que decide Cuando uno se va a morir Dice Lánceme al mar Y hagan que El temporal Desguace O sea Destroce Desarme Mi Mi cuerpo Acá ya habla Su amor Va a ir más allá De la muerte O sea Hasta cuando Este muerto Quiere ser enterrado En un punto Desde donde Va a poder Seguir viendo El mar Que maestro Que maestro Acá dice que Cierra el ciclo Y ya no solo ha muerto Sino ya se ha decompuesto Y le va a dar verde O sea Le va a dar vida A los pinos Y amarillo A las genistas Que es un Son plantas Con flores Bien amarillas Que son costeras Cada el mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Qué decir Es un grande Yo no sé si hoy en día Todavía existen poetas Tan grandes como Juan Manuel Serrat Si ustedes conocen a alguien Que se le pueda, aunque lejanamente Comparar y que en este momento Este en un momento de producción Activa Por favor, déjenme en los comentarios Quién es este poeta Y si es un poeta Y cantante y autor, quiero conocerlo Y quiero ver y comentar Uno de sus canciones Por favor, déjenme en los comentarios Pero en sí ¿Quién no se puede enamorar de este tipo? Cuando escucho una canción de este tipo Wow Fantástico Bueno, si ustedes conocen algo más Por favor, déjenme saber Pero hasta ese momento Les agradezco su atención Cuídense mucho Les pido un favor Si ustedes tienen hijos O hijas O familiares O amigos Que han nacido en el Mediterráneo Y no conocen esta canción Agárrenla y se la hacen escuchar A fuerzas Gracias Caminante, son tus huellas el camino Y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Gracias